Vamos a empezar el tema de criptografía e introducción Este es mi programa, el tipo, usted está aquí Y aquí es el tema de criptografía Esto es parte de nuestro curso de seguridad en red Dentro de este tema vamos a discutir Los conceptos de criptografía Inversión simétrica, inversión asimétrica Inversiones cache, climatizales y certificados de seguridad En términos generales, este tema nos va a llevar un par de horas para desarrollarlo Y vamos a hacer una práctica de laboratorio Y con los datos que se han implementado Al final del tema de la investigación ¿Qué es la criptografía? ¿Qué significa encriptar? Podificar, muy bien ¿Qué más? Poder de criptografía Poder de criptografía Porque la palabra cripto significa ocultar Ocultar ante los ojos de personas no autorizadas para la información Todas las especies tienen una cripta La cripta es donde se ocultan los horrores ¿Han oído los cuentos de la cripta? Sí, buenísimo, ¿eh? Sí Dicen con la criptografía Entonces, criptografía Conviene de cripto en grafos Es la ciencia o arte O la ciencia o técnica De escribir y leer mensajes o dígic Por cierto, la palabra impresión es un anglicismo En español tenemos la palabra cifrado Y la palabra descifrado Para poder hacer ese cifrado o descifrado Yo puedo usar indistintamente los dos términos Porque en tecnología tenemos que usar el anglicismo Pero para poder hacer esos cifrados o descifrados Vamos a examinar Vamos a utilizar funciones matemáticas Como la inversión simétrica La inversión asimétrica Y las funciones hash Y con estas funciones matemáticas Vamos a construir protocolos y tecnologías Que nos van a dar servicios de autentificación Integridad y confianza ¿Qué es la autentificación? ¿Qué me quiere decir que es la autentificación? Es saber que la persona O la persona que se indistinta Es la autentificación Correcto Significa que estás hablando con la persona correcta Muy bien Autentificación quiere decir asegurarnos De la identidad Del peritente y del destinatario Por eso es el padecimiento Integridad, ya dijimos Es garantizar que los datos no han sido alterados Y confidencialidad Garantizar que solamente El destinatario y el peritente O sea, las personas que están autorizadas Pueden tener acceso a esa información Ahora, ¿cómo funciona la criptografía? Bueno, con dos elementos Vamos a usar un algoritmo El algoritmo es una función matemática Que vamos a aplicar a nuestros documentos Y cuando digo documentos Uno a lo mejor se imagina Un documento de Office Como un texto, un documento, un documento, un cálculo Pero el término documento se aplica en un sentido más amplio Podemos referirnos, por ejemplo, a qué decirte Cuando diga documentos Usted puede pensar, ¿a qué decirte? Tramas de teléfono Sesiones de una aplicación Sesiones HTTP Esos documentos Son secuencias de bytes Y los bytes son secuencias de bits Y los bits son números Y con los números podemos hacer operaciones numéricas Puedo sumar, restar, dividir, multiplicar Mi algoritmo puede ser tan simple como A cada valor, súmale 15 O puede ser tan complejo como Toma el primer byte, multiplicarlo por el tercero Pésta el número que estás pensando Y ese va a ser el primer byte del resultado Ahora, recorre, esta es la posición a la derecha Y no debe ser lo mismo El algoritmo en sí No es lo que protege las informaciones Lo que protege la información es que Junto con el documento original Introducimos una llave o clave Que es un valor secreto La llave o clave va a ser otra secuencia de bits Y vamos a sumar, restar, multiplicar, dividir Esas partes de las secuencias de bits Con la secuencia de bits de nuestro documento original Para producir un resultado Fíjense que la única seguridad que tenemos De que nadie adivine la secuencia de bits De la clave Es que sean muchos bits Si la clave contiene decenas de bits Van a ser tantas combinaciones Que va a ser muy difícil adivinar Aún así puede suceder Que aquí se te ocurra El valor correcto de la clave genera 20 Si eres ese tipo de persona Te recomiendo que salgas a comprar un billete de lotería Porque el número de combinaciones es astronómico Bien, con 40 bits Podemos generar un millón de millones de combinaciones posibles Nuestras claves inalámbricas Con su nivel de protección más bajo Nos permiten un millón de millones de combinaciones de claves posibles Y no es muy difícil Aumentar este número de bits A 56, 64, no sé Si lo aumento a 56 bits Solamente 16 bits más Entonces tengo 7.2 por 2 Sala 16 Que viene siendo Algo así como 72.000 millones de millones de combinaciones Si le voy a 64 bits Tengo 10 a la 19 Para simplificar las cosas Imagínense que la palabra millón Significa 10 a la 6 Entonces 10 a la 19 Es la palabra millón 3 veces Más 1 Entonces 18 millones de millones de combinaciones posibles 128 bits me daría 3.4 por 10 a la 38 No tengo palabras para describir eso Si millón significa 10 a la 6 38 es 6 por 6 O sea, la palabra millón 6 veces Es decir, con 128 bits yo puedo tener 340 millones de millones de millones de millones de millones de millones de combinaciones posibles Y yo podría encontrar algoritmos de inversión que manejan hasta 4.096 bits Para la llave Y aún así La única protección que yo tengo Es que la llave sea muy difícil de adivinar Y aún así podría suceder Que tú adivines la llave en el primer intento Solamente No es imposible Solamente Que si eres ese tipo de personas Te aconsejo que mejor vayas a comprar mi dientes de la batería Solo este es increíblemente Un ataque por fuerza bruta Me intentaría probar todas las llaves Como la consecutiva Y entonces La fortaleza de un algoritmo de inscripción Se define como El tiempo Que le tomaría un atacante Gracias a un ataque de fuerza bruta Sobre el algoritmo Para que un algoritmo de inscripción Sea considerado robusto Esperaríamos que ese tiempo se mida en miles de años Si, miles de años Con la tecnología de compuesto que tenemos en la vida Bueno, pues de ese grado es nuestra capacidad de protección Fíjense por cierto Que toda la protección está en la llave En el conocimiento de la llave El algoritmo El algoritmo es público El algoritmo muchas veces va a estar en los libros de texto Va a estar publicado en las revistas científicas En las revistas de la industria Van a haber algunos algoritmos propietarios Que no son públicos Organismos como la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos Tienen fama Que se dedican a desarrollar algoritmos Y que no vamos a hacer público Pero para aplicaciones comerciales Lo que vamos a utilizar son algoritmos perfectamente conocidos Solamente No vamos a estar compartiendo en detalle Esto es un poco como La discusión que se suscitó En el siglo XIX Cuando aparecieron los primeros libros de cerraduría No sé si saben ustedes Pero cuando aparecieron los primeros libros de cerraduría Hubo mucha gente que se opuso No querían que se divulgara cómo funcionaban las cerraduras Ellos decían Lo que estás haciendo es facilitar la labor del crimen Pero si lo pensamos un poquito en realidad Eso no es cierto Porque el hecho de que tú conozcas una cerradura No significa que puedas abrir cualquier cerradura posible Por otra parte Nuestro interés no es producir una cerradura perfecta Sino simplemente elevar el nivel de seguridad Lo suficiente Como para que un atacante Sufra Muchísimo Al tratar de romper esa corrupción Pues no queremos tener un algoritmo de inversión Perfecto Y para toda la eternidad Pero si queremos tener un algoritmo de inversión Que proteja nuestra inversión Más allá del tiempo útil De ese ejercicio Y si los algoritmos comerciales que tenemos El día de hoy nos protegen por miles de años Entonces podemos estar bastante tranquilos No importa que algoritmos de inscripción usemos Todos los algoritmos trabajan de la siguiente manera Partimos de un texto síntesis Que llamamos texto de grado Lo introducimos a un algoritmo descifrado Junto con una llave La llave es ese valor numérico que nos está descubriendo Y vamos a producir un texto descifrado Ahora, no se asusten Porque el objetivo de nuestro curso No es conocer las funciones matemáticas Que sirven para implementar los algoritmos de inscripción No queremos eso Lo que sí queremos en un algoritmo Es saber cuáles algoritmos son más robustos que otros Porque cuando configuras un firewall Cuando configuras un servidor de web Cuando configuras un servidor de correo Vas a tener necesidad de seleccionar Qué algoritmo de inscripción utilizas Y tú quieres saber cosas como El algoritmo de inscripción genera Sobrecarga en el servidor El algoritmo de inscripción puede ser soportado por Raubel Necesito cambiar la infraestructura Para soportar este número de túneles Incriptados simultáneos Entonces, tenemos que decidir conocer Las características de los algoritmos de inscripción Pero no El funcionamiento interno De esto que vamos a manejar Como si fuera una tucha Implementar los algoritmos de inscripción Tenemos dos Enfoques El cifrado por bloques Y el cifrado por flujos El cifrado por bloques Como su nombre lo indica Consiste en que En el documento original del texto claro Se va a partir en bloques De tamaño más pequeño Y vamos a encriptar En forma independiente O en forma Interrelacionada Dependiendo de que algoritmos de inscripción Vamos a encriptar cada uno de estos bloques Para producir bloques cifrados Ejemplos de algoritmos de cifrado por bloques Son cosas como DES, IDEA, AES Que son los que utilizamos En las páginas de web Encriptadas todo el tiempo Cuando hablas una página de web Que empieza con HTTP S Esa S Significa seguridad Y eso te está diciendo Que estamos y estamos A algún tipo de inscripción Habitualmente trabajamos en bloques De 64 leads Que son bloques mucho, muy pequeños Entonces hay un montón de trabajo Que hace aquí Este es un diagrama Genérico De lo que habría dentro de esa caja negra Es el algoritmo de cifrado por bloques Miren Si entran en secciones matemáticas todavía Podemos imaginarnos Que el mensaje original Se rompe en n bloques Cada bloque Se inserta al algoritmo de inscripción Junto con el dial Y se producen n bloques cifrados A este modo de operación Se le llama Modo Electronic Codebook Modo Libro de códigos electrónicos Porque Los libros de códigos Son libretas de De pasos En donde se nos dice Cómo adjetar En documentos Entonces aquí lo vamos a hacer En forma electrónica Y la noticia Que tiene que hacerlo esto En par de lo Es que Podemos hacer un gráfico Nos vamos a encontrar Fabricantes Como Cisco Que nos venden El Firewall Por ejemplo El ASA 5505 El ASA 5510 Y junto con el Firewall Nos venden Una tarjeta Aceleradora de inscripción No sé si En las empresas Se manejan algún Farming Ese tipo ¿No? Bueno Si algún día Están en situación De evaluar Ese tipo de tecnologías Uno se permite Preguntaría ¿Para qué sirve esa tarjeta? Y la respuesta es La tarjeta contiene Un montón de procesadores Que pueden trabajar En paralelo Para acelerar Este tipo de actividades Entonces podemos tener Cientos de miles Literalmente Cientos de miles De conversaciones TCP Inventadas En forma simultánea